Bueno, hoy tendremos entonces nuestra última clase del semestre y la idea es hacer primero una especie de repaso, de resumen que en realidad son los contenidos del certamen que es todo lo relacionado a magnetismo En el certamen 1 alcanzamos a ver fuerzas sobre cargas y movimientos ¿Se acuerdan? Eso fue lo único que alcanzamos a ver de algo relacionado a magnetismo porque era la fuerza de Lorentz y ahí había una componente del campo eléctrico y una del campo magnético De hecho no sé si se preguntó explicitamente, ahora que lo pienso Yo creo que les conviene, ya, a lo mejor me estoy confundiendo pero de todas maneras igual es importante que recuerden la expresión de la fuerza de Lorentz La expresión de la fuerza de Lorentz que no la puse acá porque en realidad este es el resumen de la parte desde cálculo de campo magnético Pero de todas maneras no se olviden que también se vio fuerzas sobre cargas y movimientos La fuerza de Lorentz que si hay campo eléctrico es cuburé y si hay campo magnético además del eléctrico entonces es la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético Esas cosas ya se fueron evaluadas Muchos de lo que vamos a ver ahora en el repaso fueron evaluadas en controles Así que revisen también los ejercicios de los controles, revisen también los formativos que se han hecho Porque, claro, la mano viene parecida, o sea, no hay nada nuevo Tal vez hay algunas cosas que no se alcanzaron a evaluar en control y eso es lo único que nos vamos a detener un poco más que creo que son circuitos RL Y entonces vamos a revisar un poco más sobre los circuitos RL Sobre magnetismo, bueno, el curso estuvo dividido en dos partes Si se acuerdan, la primera parte es que aprendimos cómo los objetos se cargaban Hablábamos de carga eléctrica cuando estábamos hablando de electrostática Y hablamos de campo eléctrico Ahí nació el concepto del campo eléctrico como este campo que aparecía alrededor de un objeto cuando el objeto adquiría carga A través de fricción, hubo varias formas de que el cuerpo se cargara Vivimos la serie tribu eléctrica, incluso para saber cuando teníamos dos cuerpos cuál era el que era más propenso a ceder o a tomar electrones de manera de quedar más cargado de una manera o de la otra Entonces calculamos campo eléctrico Imaginamos que el espacio se llenaba de vectores campo eléctrico Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que cuando aparece este campo eléctrico que incluso alcanzamos a conversar sobre él también en el caso de los condensadores Eso también determinaba que el espacio se llenara como de diferencias de altura Yo siempre hice la comparación entre cuando hablamos del copotencial eléctrico entre ese concepto de potencial eléctrico y lo que es la altura en el caso gravitatorio En el caso gravitatorio, si un cuerpo cae de una altura mayor o una altura menor nosotros sabemos que gana energía cinética Bueno, en el caso eléctrico, el equivalente a ganar energía así como cuando pasa de un potencial mayor o menor es también la diferencia de potencial La gran diferencia del caso gravitatorio y el caso eléctrico que también lo mencionamos al inicio del curso es que en el caso gravitatorio solamente hay fuerzas atractivas Los cuerpos masivos se atraen En el caso eléctrico, como habían signos positivos y negativos las cargas podían tener de estar cargas positivas o negativamente entonces teníamos fuerzas atractivas y repulsivas y eso hace que no sea tan directa la interpretación del potencial así como en el caso gravitatorio que de una altura mayor o una altura menor caen los objetos naturalmente En el caso del potencial hay que pensar también considerar el signo de la carga para entender si de un potencial mayor va a un potencial menor o al revés, va a depender del signo de la carga Todas esas cosas las vimos en su momento y entendimos entonces la idea de porque el curso en general y todos los cursos de física lo que ayudan es a modelar a modelar los fenómenos físicos a modelar cómo se comportan las cosas en el universo Recuerden que cuando partimos también ya les dije que existían cuatro fuerzas de la naturaleza y a lo largo de este curso aprendimos en forma más introductoria el comportamiento de una de esas tres fuerzas La anterior ya la habían visto ustedes en 110 la fuerza gravitatoria pero la fuerza electromagnética es algo que vimos a lo largo de todo el curso Entonces en este curso modelamos el comportamiento de la primera unidad del campo eléctrico, la electrostática y después en esta segunda parte del curso que está asociada también al certamen 2 vimos el comportamiento magnético y aquí es donde está esta primera slide que nos dice de dónde viene el magnetismo en el caso eléctrico era de las cargas los objetos se cargaban y aprendimos cómo podemos cargar en objetos pero en el caso magnético entendimos que viene de imanes o de corrientes de ahí es donde viene el concepto donde aparece un campo magnético cuando tenemos o bien corriente circulando así como está aquí a la izquierda en un anillo una corriente circulando, cargas y movimiento en el fondo, a diferencia del caso eléctrico que era cargas estáticas aquí además de que están las cargas y que sigue teniendo un campo eléctrico asociado que tiene carga además las cargas se mueven entonces se suma a ese efecto eléctrico el hecho de que como las cargas se están moviendo en una corriente tengo un campo magnético y la otra posibilidad es que sean imanes donde tenemos algo así como unas corrientes pero a nivel atómico ciertos materiales entonces de acuerdo a su estructura atómica lo que tienen es que poseen mayor o menor pronunciadamente la manifestación de su spin que es como el magnetismo atómico a nivel de átomo o de molécula entonces en esos casos lo que nos encontramos es materiales que pueden ser permanentemente magnetizados o que tienen comportamiento magnético y que responden pero no quedan permanentemente magnetizados bueno, en el caso de los que sí quedan permanentes son los imanes como los de los refrigeradores y ahí tenemos otra fuente más de campo magnético y en ambos casos sea corriente o sea imán aparecen entonces las líneas de campo las líneas de campo que son estas que están dibujadas acá son similares en el sentido de que en el caso de la corriente fíjense que también podemos identificar un norte-sur la manera de hacerlo es a través de la regla de la mano derecha eso lo conversamos bastante y lo repetimos para distintas formas de calcular y productos cruz y otras cosas más pero en el fondo en la mano derecha lo que permite es que si hay algo que gira el giro de la mano lo va a seguir de la mano derecha o bien en mano derecha hacia adentro hacia adentro puede ser girando la mano así o girando la mano así pero siempre así como tomando algo porque hacia atrás como que la mano no da ¿no? está como limitada pero bueno giramos entonces la mano y eso nos da la dirección de lo que lo otro y la otra cantidad relevante en este caso si la corriente está girando como está ahí en ese anillo a la izquierda entonces yo sigo el giro y me da con el pulgar entonces lo que va recto que es el campo magnético y entonces las líneas de campo salen da la dirección del campo que sale desde la parte alta entonces aquí se ven las líneas que salen hacia arriba al norte y hacia abajo que vienen entrando aquí tal vez no está dibujado porque no sé qué pasó pero aquí las líneas vienen entrando ¿sí? vienen entrando aquí las líneas no alcanzan a dibujar ahí esa parte líneas centrales en el caso magnético del imán es la misma idea lo que pasa es que aquí no tenemos fíjense que las líneas van y vuelven en realidad si uno lo dibujara completo esto lo que tendría es que las líneas siempre salen de un polo y vuelven al otro aquí no están todas dibujadas y aunque se abran por mucho que se abran siempre van y vuelven y esa es una gran diferencia del caso eléctrico tal vez eso no lo discutimos mucho pero cuando ustedes tenían una carga eléctrica por ejemplo y era positiva entonces las líneas de campo salían radialmente ¿se acuerdan? pero en el caso magnético nunca vamos a tener un monopolo magnético nunca vamos a tener un polo sur solamente separado del polo norte y eso lo que hace en la práctica es cuando dibujo las líneas de campo siempre las líneas se van a estar cerrando o sea siempre la línea sale del objeto que es el imán o del anillo que tiene corriente y vuelve después a entrar ¿sí? entonces eso hace que cuando ¿se acuerdan que nosotros vimos la ley de Gauss si decíamos que por ejemplo si encerramos esta carga que está acá en un cilindro y hicimos incluso una guía y todo entonces decíamos ah ya las líneas de flujo o sea el flujo eléctrico en este caso es positivo porque las líneas van saliendo y el vector ya va saliendo entonces ya hay flujo hay flujo de campo eléctrico pero en el caso magnético no vamos a tener eso porque siempre que encerramos el objeto que produce el campo como el imán o el anillo siempre las líneas salen y entran y vuelven a entrar y hacer eso es como el caso eléctrico que hicimos también en esa misma guía que teníamos esto así así me cambié el color era moradito ya rosado y entonces teníamos una carga más y una carga menos ¿se acuerdan? y entonces dibujamos las líneas que hacían lo mismo que como están ahí en el imán salen es como un dipolo entran y salen por acá y lo que descubrimos cuando vimos el campo eléctrico para que vean un poco la similitud con estos casos del campo magnético es que el flujo era cero porque si yo sumo las cargas fíjense aquí más y menos me da cero la carga encerrada bueno en el caso del imán entonces si yo hago la analogía pensando en la ley de Gauss pero ahora en el caso eléctrico lo que voy a encontrar es que no tengo no tengo o sea el flujo el flujo es cero finalmente porque las mismas líneas que salen son las mismas líneas que entran esa de hecho es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y eso la vamos a ver ahora que cierro el curso vamos a conversar sobre las leyes de Maxwell muy brevemente muy superficialmente porque en realidad un leyes de Maxwell es un curso completo de física más avanzada pero en el caso del campo magnético lo encontramos con eso que la naturaleza no existe en monopolos magnéticos si yo divido este imán yo lo parto yo lo rompo acá entonces voy a tener dos imanes norte-sur y abajo norte-sur siempre se va a reordenar interiormente el magnetismo para que siempre queden los dos polos no un monopolo entonces una vez que entendimos de dónde proviene el magnetismo después quisimos cuantificar calcular obtener números de cosas que producen campo magnético como por ejemplo el hilo concordiente y entonces ahí es donde viene la ley de Biel-Zabat la ley de Biel-Zabat nos permite calcular ese campo magnético producido por una corriente recuerden hay dos fuentes en el caso de las imanes permanentes bueno uno puede calcular también pero hay que usar hay que usar otro tipo de cantidad que no vemos en este curso para calcular los momentos magnéticos es diferente la aproximación en el caso de las corrientes la forma de resolverlo para encontrar el campo magnético es a través de la ley de Biel-Zabat y había un producto cruz acá estaba el DL que correspondía al DL de la corriente y nos metíamos en este terreno que era un poco más complejo solo porque estaba la operación producto cruz entonces ahí es donde venía nuevamente esa historia de la mano derecha teníamos dos posibilidades que el campo diera la vuelta por ejemplo si teníamos un hilo entonces alrededor del hilo el campo los vectores campo aquí estoy dibujando las líneas por si acaso pero los vectores campo eléctrico o sea campo magnético van siguiendo aquí el pulgar da la dirección recta de la corriente y el giro de mi mano me dice entonces hacia dónde apunta el campo magnético entonces aquí yo puedo saber que el campo va girando de esta manera de acuerdo a la regla de la mano derecha siempre podemos usar la regla mano derecha y aquí bueno no me van a quedar tan chicos pero la manera que me alejo son más chiquititos las magnitudes así que más chiquititos los vectores que dibujo ese es el vector campo la otra forma de la regla mano derecha es que yo tengo como estaba en el dibujo anterior que tengo el hilo con corriente o sea el anillo con corriente la corriente va circulando así y entonces la mano derecha sigo el giro de la mano y me dice que el campo magnético en este caso va justo en el centro en realidad es distinto si yo me coloco en el centro el campo magnético va derecho hacia el centro por supuesto si estoy hacia los lados esto es la misma historia da vueltas aquí como estaba en el dibujo anterior pero por lo menos para lo que pasa en el centro basta con la regla de la mano derecha para saber que va hacia arriba el campo magnético entonces la fórmula tenía bueno acá la permeabilidad del magnética esta cantidad que está acá todas estas cosas de aquí se fijan son constantes la dependencia con el espacio como que decae el campo magnético es la misma que con el campo eléctrico así que esas cosas las tienen en común y eso bueno si no lo vamos a ver que están muy conectados especialmente conectados el campo magnético y el eléctrico y vimos varios ejercicios aquí les recomiendo que rehagan este tipo de ejercicios ¿cuál falta acá? no en realidad están todas las configuraciones esta hoja de acá resume todas las posibilidades de cosas que les podrían preguntar en un certamen de por Viorzabad ¿a qué me refiero? tienen segmentos curvos ahí se calcula el campo en este punto y tienen un segmento curvo aquí bueno casualmente están como todos en ángulos perfectos así por ejemplo aquí es 90 grados y aquí 180 grados pero no eso no necesariamente puede ser así puede ser un ángulo cualquiera entonces que les pidan ahí y que les den esto debe ser como punteado esto aquí me imagino que la corriente va así y este no sé les pueden dar un ángulo que puede ser ese o puede ser el otro el que subtiende el segmento circular entonces y ahí tienen que sacar el campo en el punto P esa es tal vez la única diferencia con lo que está acá porque aquí son todos ángulos muy bonitos 180 90 180 así que eso en ángulos o sea en segmentos curvos no hay nada más que se pueda hacer así que revisen los casos generales algo así más como esto aquí recuerden pueden ser dos formas de darlo puede ser a través de ese ángulo o a través de este ángulo de acá ahí ustedes ven cuál es dependiendo de lo que les den al ejercicio para que lo sepan calcular bien y después puede ser un ángulo recto o sea un segmento recto y en el segmento recto acá tenemos todas las posibilidades en realidad mira por ejemplo acá en el de abajo tenemos que el segmento recto es como apunta en la misma dirección del de acá de donde está el punto la corriente va para acá ¿cierto? entonces ahí tenemos una situación en que el DL el DL del segmento acá este DL que va para allá el DL quiero poner que el DL es un vector ahora tiene la misma dirección del vector R y lo voy a dibujar con otro color que es el vector que va desde donde está el DL a donde quiero calcular el campo ese es mi vector posición por lo tanto también el vector posición tiene la misma dirección del vector unitario entonces en este caso me voy a contar una situación donde este producto cruz es un producto cruz entre dos vectores que son paralelos así que producto cruz da cero entonces esa es una posibilidad de segmento recto que dé que esté en la misma dirección del vector posición entonces ahí ya saben ustedes que es cero la otra posibilidad es este rectángulo que está arriba que el punto está acá y que en realidad tenga segmentos que van a tener un cierto largo aquí están definidos como claro puede estar a través del largo como está acá el largo A puede también haber definiciones en función del ángulo pero que en el fondo sean segmentos rectos ahí también tienen que escribir entonces los DL siempre son los DL pero ustedes saben que bueno toca aquí definir el mismo procedimiento del campo eléctrico o sea parte 1 primero dibujando el elemento del DL y eso es arbitrario puedo dibujarlo a la derecha o a la izquierda que yo lo dibujé por ejemplo a la derecha después de que ya tengo dibujado mi DL puedo dibujar el vector posición entonces mi vector posición va por ejemplo aquí hacia abajo desde el DL hasta donde estoy calculando así que bueno ok está bien ya queda así nomás es el vector posición y después necesito un cero porque recuerden que cuando hay integrales siempre voy a tener que hablar de un punto a este punto y ese punto a este punto siempre está con relación a un cero que yo defino entonces nos falta definir un cero aquí en este caso normalmente conviene no sé los ceros como el medio cosa de que yo integre de menos a medio por ejemplo hasta a medio por decirles algo el DL que es lo que estoy integrando pero también ya lo saben el cero podría estar acá y entonces integro entre cero y a otra posibilidad es que el cero estuviese acá y integraría entre menos a y cero pero normalmente uno esquiva tener cosas negativas de todas maneras independiente yo juego con eso independiente de cuando ustedes se encuentren frente a esta expresión y les piden calcular el campo magnético ustedes siempre pueden saber la dirección del campo por la regla de la mano derecha entonces por ejemplo en este mismo rectángulo yo tomo el primer segmento aquí lo voy a poner entre A y B entonces ese segmento es recto ese segmento es recto y entonces mi mano derecha va hacia allá la corriente entonces el campo va girando alrededor como gira mi mano derecha entonces aquí si yo por dibujarlo como más más corta de arriba que abajo pero bueno ahí ustedes entienden que va estaba alrededor del hilo que lleva corriente entonces si yo estuviese arriba como esto va hacia mí el giro entonces justo por arriba si yo grafico acá el campo el campo viene hacia mí quedo los vectores hacia mí si estoy por abajo en cualquier punto por abajo el campo entra y recuerda hacia allá entonces viene por arriba viene hacia mí y cuando gira sale entonces ahí entra en este caso depende de cómo viene la mano ya entonces ahí tienen la contribución la dirección del campo que va a dar en ese punto debido al segmento de arriba entonces ya saben que tiene que dar hacia adentro ahora de ahí siguen con los otros segmentos entre B y C por ejemplo y entonces va hacia abajo y va hacia abajo y entonces ese que va hacia abajo tira así y así entonces por el lado de acá el hilo el hilo recuerden que es el pulgar el hilo entonces viene hacia ustedes que es lo que me interesa donde está el punto P entonces ahí tengo vuelvo a tener otra contribución del B y C que va hacia adentro y el de abajo también va a ser lo mismo y el de otro entonces al final a pesar de que es una estira rectangular y uno podría perder un poco la forma de que en realidad claro si hubiese sido una estira circular yo saco al tiro que el campo está adentro porque gira en la mano nomás por la forma que la corriente está circulando como era rectangular uno podía cuestionarse pero a ver o sea dónde produce pero al final es lo mismo la misma idea tengo la estira rectangular y claro el giro de la mano no me va a dar un rectángulo pues como giro para allá giro para allá giro para allá bueno va a ser difícil pero lo importante es como gira la corriente que es en el sentido horario horario entonces el campo apunta hacia adentro y ahí hay que hacer la dirección entonces eso les permite a ustedes si es que no les preguntan directamente en el certamen de la dirección de vector que puede ser una alternativa les pueden preguntar al campo y el campo va a tener la dirección la magnitud y la dirección entonces ustedes por descarte al menos ya van a poder sacar algunas alternativas que no son porque les tiene que dar lo que ve la regla de la mano derecha el giro de la mano así en el campo entrando así que ese es un criterio que les recomiendo que utilicen porque a veces uno se marea y en los productos cruz cuando los calcula en la expresión de Gior Zavar aquí el BL cruz R pongo a veces uno comete errores o hay que sacar no sé por ejemplo imagínense que aquí son ángulos y entonces uno coló un coseno un seno bla 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 y en el camino de repente pasó que algo salió un signo que no tenía que haber salido y entonces les cambia la dirección del campo del vector campo así que la mejor manera de estar seguros de la dirección siempre es la regla de la mano derecha la magnitud si la van a tener que calcular sí o sí pero la dirección regla de la mano derecha y después les tiene que coincidir si no coincide bueno no es la regla de la mano derecha la que hay que descartar hay que descartar revisar el cálculo que hicieron así que eso con respecto a Biosavar así que revisen como les digo recomendaciones de tipo de ejercicio porque están solamente esas dos alternativas segmento recto y segmento curvo después de que vimos así como cuando vimos también la forma de cálculo directo del campo eléctrico después dijimos que había una manera fácil de calcular el campo eléctrico más fácil en realidad para ciertas simetrías de carga y era la ley de Gauss eso lo vimos en la primera unidad ¿se acuerdan? en la segunda unidad vimos que también existen ciertas configuraciones donde cuando yo tengo un sistema con corriente que produce entonces un campo magnético yo puedo utilizar una especie de atajo para obtener más fácilmente el campo magnético que no es utilizando esa integral que vimos recién y eso es la ley de Ampere y la ley de Ampere es esta que está acá donde dice que la circulación del campo magnético es básicamente la corriente que encierra una trayectoria amperiana al dar el dibujo está como una trayectoria se ve es redondita en realidad la ley de Ampere es un poquito más compleja pero siempre la bajamos a este nivel porque tiene que ver la ley de Ampere y la ley de Gauss son como medias familiares porque en realidad lo que estamos considerando acá tiene que ver con lo que atraviesa la corriente que atraviesa su superficie como celeste que está entre medio está dentro del círculo de la trayectoria circular que dibujamos acá pero para facilidad de entender uno habla siempre de la corriente encerrada por la trayectoria que es la que está en rojo entonces esta corriente acá es la que encierra la trayectoria y cuando vimos esto en realidad no son muchas en Gauss eran pocas las configuraciones pero en Ampere son muchísimos menos las configuraciones que pueden ser resueltas de esta manera y creo que no sé si salen acá claro la posibilidad es un hilo infinito este mismo dibujo que está acá y el hilo infinito cuando ustedes lo resuelvan en un certamen por favor yo sé que probablemente ustedes ya saben de memoria ya el campo de un infinito por Ampere pero igual cuando lo escriban porque después igual revisamos los desarrollos y después ustedes pueden querer apelar o algo entonces ustedes escriben el campo es igual a musero la corriente encerrada partido por dos piernas y esa es la expresión para un hilo infinito el campo de un hilo infinito en algún punto acá alrededor cualquier punto fíjense que Ampere al igual que Gauss da la magnitud no da la dirección porque la dirección la tenemos que igual que en el caso de Gauss saber a priori entonces Ampere da esta magnitud y cuando ustedes encuentren si el problema dice un hilo infinito ustedes escriban esta expresión sin problema sin tener que deducirla ni nada pero por favor digan por Ampere ¿ok? cosa de que se entienda que ustedes saben de dónde salió esa expresión entonces escriben la expresión y eso es un hilo infinito la otra posibilidad es un solenoide o una bobina ¿sí? esa es la otra que se puede resolver por Ampere y la otra posibilidad que es la que de hecho sale acá en la siguiente slide es la densidad de corriente cuando hay una corriente que tiene una distribución no es un hilo un hilo donde no tiene como un ancho el hilo un diámetro un radio ese hilo donde va la corriente sino que aquí ya tenemos una especie de cilindro es parecido a la idea del cilindro con carga en el cilindro del océano acá es un bueno aquí sale como un cable con distintos rayos pero las preguntas que podrían salir sería un cilindro que lleva una densidad de corriente entonces acá la diferencia es que de la expresión anterior donde salía el B.DL moncero I que en el caso del hilo los llevaba a esa expresión moncero I partido por 2 pi R en este caso ustedes van a tener que de partida definir regiones al igual que en Gauss definir regiones por ejemplo en este dibujito que se ve acá sería dentro o sea entre 0 y pongamos que el radio aquí es R entre 0 y R y después una segunda región sería la región 1 y la región 2 de R infinito entonces ustedes ya saben es la misma idea de Gauss lo que encierra la trayectoria es lo que cuenta cuando estoy afuera lo encierra todo así que en realidad ahí no hay diferencia que es toda la corriente y cuando resolvemos de esta manera aquí dentro entonces entra esta fórmula cuando estoy dentro del hilo entonces la corriente que está dentro encerrada en la trayectoria amperiana es la integral de J por la superficie y es la superficie que atraviesa el J aquí es J es la densidad de corriente fíjense por las unidades para que calce porque esto es amper la corriente está en amper bueno unidad de corriente y el J entonces está multiplicado por área integrado pero bueno finalmente el J entonces es unidad de corriente partido por área entonces esto es lo que ustedes tienen que dependiendo del ejercicio que les den les pueden dar el J por ejemplo o les pueden dar el I pero ustedes van a tener que encontrar el J porque cuando están dentro dentro en una en una trayectoria amperiana que no es completa aquí recuerden solo dos regiones dentro y fuera cuando yo estoy dentro entonces la corriente encerrada en esta integral va siempre entre cero y R de la misma manera que con Gauss siempre íbamos entre cero y R que era el radio de la superficie gaussiana que es el radio de la trayectoria amperiana entonces siempre llegamos en un R variable un R variable y cuando estoy dentro entonces no lo encierra todo sino que encierra lo que tengo ahí en ese circulito naranja encierra solo eso entonces claro y ahí reemplazo mi J insisto puede ser el dato el J en el problema o bien la corriente pero igual de alguna otra forma tengo que reemplazar el J si me da la corriente entonces J es corriente partido por área o sea por área no partido por sí a esto me refiero corriente es igual o sea esta fórmula es lo mismo que eso lo único que estoy escribiendo es despejando corriente o despejando el J y esta área que está acá es el área ese que está en naranjo ahí encerrada y aquí el área como normalmente lo que trabajamos son contradictorias amperianas que son círculos entonces es el área de este círculo que está acá el área entonces ¿cuánto es el área? ¿de ese círculo? ¿cuánto es el área? ¿cuánto es esa área que está ahí? ¿se refiere al diferencial de área? sí o el área o el diferencial de área sí el 2 pi r por de r claro el área es pi r cuadrado ¿cierto? gracias José pi r cuadrado pero como estoy el área es pi r cuadrado ¿cierto? esa es el área del y cuando estoy considerando el diferencial de área o bueno aquí sale como de ese pero de a entonces derivo el r y me queda 2 pi r de r ¿sí? entonces ese es el que va acá en el j 2 pi r de r ese es el esto de acá es el de a el que acabo de fijar acá del área del círculo y entonces ahí integran y tienen la carga encerrada adentro por el lado izquierdo tengo el B de L pero el B de L yo sé que esto me va a llegar finalmente al B por el L que es la trayectoria y la trayectoria como es circular es 2 pi r es el perímetro esto no está ahí en rojo o cuando estoy fuera también es lo mismo ¿sí? estoy aquí diciendo esta parte de la de la izquierda esta parte de la integral recuerden que siempre es B partido por 2 pi r ¿sí? siempre si es que la trayectoria es un círculo que es la mayoría de los casos casi casi todos entonces B por 2 pi r eso siempre queda igual independiente si estoy dentro como en este caso que es la fórmula que está aquí abajo o si estoy fuera cuando estoy fuera lo encierra todo que es que es todo la corriente total no sé cuánto será pero calculable o normalmente se las dan la corriente total pero claro que es este lado de acá pero el lado izquierdo siempre es igual B por 2 pi r y ojo con ese r que es variable ¿ya? este es un repaso y este es un ejercicio genérico ni siquiera estoy aquí como dibujando un cilindro aquí es un cilindro que tiene dos regiones pero podría tener tres regiones cuatro regiones qué sé yo pues chorro a mí pero siempre es un cilindro ¿ya? así que esto con respecto a Ampere es la posibilidad la alternativa compleja de Ampere para que la revisen si es que algo de lo que acabo de decir no les quedó claro porque esto lo hicimos en clase también Ampere les permitía llegar a esa solución para un cable infinito o para estas configuraciones de que son como cables infinitos pero que en realidad tienen radio así que ya entran a ser cilindro y después de esto cuando ya cuantificamos y llegamos a esta segunda ley de Maxwell a todo esto esta ley de Ampere es otra de las leyes de Maxwell que yo les dije el monopolo magnético de una existencia de un monopolo que tiene que ver con la ley de Gauss es una de las leyes de Maxwell también pero la ley de Ampere también es otra de las leyes de Maxwell y empezamos en el mundo ya esto es casi es una mezcla entre una aplicación casi de lo de magnetismo y concepto básico porque en realidad también de aquí aparece una de las leyes fundamentales del electromagnetismo que es la ley de Faraday la ley de Lenz aquí siempre dice ley de Faraday y Lenz tiene que ver con el signo de la ley de Faraday y lo que aprendimos es que si teníamos una car una barra una barra que tiene carga neutra y que se mueve en un campo magnético como está acá en el dibujo donde tiene un campo magnético uniforme entonces se induce una diferencia de potencial en la barra porque las cargas se acumulan aquí es por un efecto de la fuerza magnética sobre las cargas positivas bueno pueden hacerlo sobre las cargas negativas y lo que va a terminar sucediendo es que se acumule la carga entonces al acumularse carga y eso lo vimos en la primera parte del curso entonces aparece un campo eléctrico y por tanto una diferencia de potencial cuando vimos este dibujo se acuerdan aquí este dibujo lo vimos para poder definir lo que era la FEM inducida porque esta diferencia de potencial ya la empezamos a llamar FEM un potencial que era inducido porque estábamos moviéndonos en un campo magnético pero lo que nunca hicimos tal vez y se los digo ahora para que no les vaya a quedar ninguna duda es que esto que está aquí claro probablemente cuando lo vimos no habíamos visto circuitos entonces tal vez ahí como que no tenía mucho sentido decirlo pero ahora que ustedes ya vieron circuitos entonces este dibujo que está acá en realidad uno lo puede transformar en esto la ampolleta de ahí es una resistencia tengo el cable tengo aquí esta vara que se está moviendo y por tanto está induciendo corriente hay dos formas de verla porque si hay un aumento claro puede ser una FEM inducida constante si podría darse o podría ser una FEM inducida variable si es una FEM inducida variable porque el área porque cuando hacen el cálculo les da que la FEM está disminuyendo en el tiempo o que está aumentando en el tiempo entonces el circuito se va a parecer más a esto donde hay una resistencia que es la ampolleta y donde está la inductancia si lo que tienen es una FEM constante o sea si al moverse esto y hacer una variación dependiendo como esté variando la dependencia que tengan el tiempo con la variación del área en este caso que es esta área de acá la que está cambiando entonces el circuito podría ser algo así como esto y si es una FEM inducida pero constante es como si tuviésemos una fuente me quedo al revés la fuente ah ojo con eso entonces ustedes tienen que ser capaces de mirar aquí si tienen la fuente fíjense acá la carga se acumuló más y acá se acumuló menos entonces significa que yo tengo acá un potencial más alto y acá un potencial más bajo entonces la fuente si es que es el caso de una una FEM constante ¿sí? una FEM inducida constante si no es una FEM inducida constante entonces y es variable en el tiempo entonces es más parecido a un circuito RL ¿ya? así que ojo con eso para que entiendan si es que aparece algo como esto ¿cuál es la conversión pensando en circuitos? ahora que ya vimos circuitos entonces en este caso lo que hicimos fue partir calculando esta respuesta ¿cómo es este potencial que se da porque se acumulan las cargas? y ahí apareció la expresión de potencial aquí claro en función de la variación del flujo de campo magnético el potencial era la variación del flujo en el tiempo de deriva del tiempo de campo por área y estas cosas en este ejercicio de la derecha lo que cambia es el área ¿sí? el área de acá que es la parte donde hay un circuito porque en la derecha no hay circuito ¿no? porque no se cierra solamente es que el alambre de arriba y el alambre de abajo pero no se cierra entonces la única parte donde hay un circuito cerrado es acá en el área de la izquierda y esta área que cambia en el tiempo está aumentando si la barra se está moviendo hacia la derecha entonces tenemos un aumento de flujo debido a que aumenta el área el campo magnético es constante entonces de estas combinaciones de acá de lo que puede variar en el tiempo para generar una fema inducida tenemos las posibilidades que sea el campo el que cambie que no es aquí en el caso aquí es el área el área el campo y la otra posibilidad es que cambie la orientación relativa entre el campo y el área si por ejemplo hay una espira que está girando que es un ejercicio que por ahí alguien me preguntó si yo tengo una espira por ejemplo que está así como en los motores y esto gira y aquí hay un imán arriba y un imán abajo obviamente aquí está el norte y sur pero aquí está el sur y norte entonces hay un campo magnético entre medio que está atravesando este espacio aquí de la espira y entonces va así atravesando y como la espira está girando entonces lo que cambia es la orientación relativa entre campo y área algunos podrían decir pero ya pero uno lo podría ver como que lo que cambia es el campo porque como en realidad el área está siendo atravesada por distintos campos y también pero al girarlo también estoy cambiando el área que está siendo atravesada por el campo también pero en la práctica lo que está cambiando es la orientación relativa entre los dos y entonces tenemos esas tres situaciones y esas tres situaciones generan entonces si ese flujo cambia en el tiempo si el área o el campo o la orientación relativa cambia en el tiempo parece una fe inducida aquí se fijan que es una magnitud de una fe inducida esto fue lo que fenomenológicamente encontró Faraday o sea él hizo mediciones hizo experimentos porque Faraday era un físico experimental lo que más le costó tal vez era la modelación matemática de los fenómenos que estaba observando y ahí es donde Maxwell contribuyó y por eso es que las leyes de Maxwell también bueno hay ciertas contribuciones que él hizo a esa recopilación de ecuaciones pero claro reconoció Maxwell lo excepcional del planteamiento que había hecho Faraday solo desde la observación que es esto que están viendo ustedes acá que aparece una diferencia de potencial cuando hay cambio de flujo magnético bueno hasta ese entonces se moderaba todo matemáticamente entonces era era extraño que eso fluyese de la otra forma y entonces lo que hizo Lenz que si no me parece que es lo que viene acá veamos claro lo que hizo Lenz fue darse cuenta en realidad que le estaba faltando un signo porque Faraday hablaba de la de la magnitud ¿cierto? de esa fenómenos y le encontró Lenz y ahí aparece ese signo menos que está delante es que esta variación de flujo de phi de t que hay cuando que puede darse y que tiene una fen lo que va a depender mucho de la de la forma en la que varía si el de si está derivada si el el de phi de t es negativo entonces hay una disminución de flujo entonces el signo menos lo que hace es oponerse si disminuye el flujo lo que busca hacer entonces la fen es evitar que disminuya y genera entonces una fen bueno ahí genera una fen que genera una corriente que genera un campo que refuerza el real que está disminuyendo y si el flujo está aumentando entonces lo que busca hacer es oponerse a ese aumento esa fen genera entonces una corriente que genera un campo que está en la dirección contraria de lo que está aumentando eso es la ley de Lenz y es un signo menos súper poderoso conceptualmente es muy poderoso el signo menos acá había unos ejemplos que vimos incluso en clase si se acerca el imán por el lado del polo norte entonces las líneas del campo están saliendo y atraviesan esta fira y si uno lo está acercando entonces está haciendo que los campos que atraviesan esta misma fira sean de mayor tamaño de mayor intensidad porque bueno aquí se puede ver el dibujo las líneas están más cerca eso significa que hay más intenso el campo pero también sabemos que el campo decrece con la distancia al cuadrado entonces si estoy más cerca de la fuente que es el imán más intenso es el campo creo que de las dos formas sirve para darse cuenta que entonces el flujo está aumentando si yo acerco el imán y si lo acerco entonces está cambiando el flujo en el tiempo está aumentando el flujo en el tiempo y lo que busca hacer la fema inducida lo que busca hacer es oponerse a ese cambio entonces genera un campo que se opone al campo real no quiere que aumente el flujo quiere que las cosas estén tal como está adelante y entonces el campo inducido aquí si fijan está la dirección opuesta al campo real y si el campo inducido está en la dirección real por la mano derecha entonces mi corriente inducida recuerden el giro de la mano y el pulgar da la dirección del campo que es recto al centro de la gira entonces el giro de la mano me dice cómo va la corriente inducida aquí lo que está también cuando yo alejo cuando yo alejo entonces las líneas de campo que están pasando ahora por las tiras están separadas entre ellas así que bueno y además insisto está alejándose de la fuente entonces el campo que está pasando por ahí así que la intensidad del campo decrece el flujo por tanto el flujo magnético decrece y lo que busca hacer la corriente la fema inducida es generar una corriente que refuerce ese campo que está disminuyendo para que no disminuya entonces se coloca en la misma dirección del campo real y ahí entonces ven cómo la corriente sigue por la red de la mano derecha la dirección del campo inducido que es hacia bueno en este caso hacia la derecha entonces el giro de la mano y la dirección del campo del campo magnético ya entonces esto es la ley de Lenz y aquí está escrito en una espira está como bueno ustedes ya aquí saben que esto es distinto si el está girado si es el polo sur el que está enfrentando la déjenme hacer el dibujo para mostrarles acá si estuviese para el otro lado si fuese sur acá y norte acá entonces las líneas que atravesarían la espira estarían hacia adentro ¿cierto? hacia acá y por acá sale por el norte sale recuerda no me quedaron tan bonitas pero la idea es esa y entonces cuando están acá atravesando la espira están en una espira aquí parece que la dibujé para el lado distinto que estaba ahí en la dejo de atrás claro esta parte la queda por delante esta la queda como por acá entonces cuando lo alejo el campo lo que busca el campo inducido es reforzar la disminución pero el campo real está hacia la izquierda entonces el campo inducido apunta en la dirección del campo real que está disminuyendo la medida que atraviesa esa área entonces va en la dirección contraria se fijan que aquí es la misma situación el imán se está alejando pero la corriente inducida en este caso va en la dirección ahí en la dirección contraria que el caso cuando se estaba alejando el norte magnético de las pidas así que tengan cuidado con eso no es absoluto que va siempre en la misma dirección o sea siempre va en la misma dirección se está disminuyendo pero cuál es la misma dirección si es el polo norte es una y si es el polo sur es otra así que ojo con eso cuando dan ejercicios más conceptuales fíjense la dirección del campo que es el que está cambiando entonces la aplicación final de la ley de Faraday y aquí es donde aparece el elemento de circuito que es el inductor el inductor es de hecho físicamente está hablando en aspecto es un alambre enrollado es como una solenoide una bobina y tengo el alambre aquí enrollado y ahí está como el elemento de circuito dibujado como si fuera un alambito también medio enrollado y este solenoide lo que hace que viene de fábrica con un valor de inductancia así como cuando el condensador venía con un valor de capacitancia de fábrica que dependía de cosas geométricas el inductor viene de fábrica con valores de inductancia esta L que son de fábrica esta L que está escrita ahí es la autoinductancia que alguna vez calculamos en clases también en algún minuto esta L de acá es la autoinductancia de este dispositivo y cuando vimos de hecho autoinductancia calculamos ahí nos dimos cuenta que dependía del largo del número de vueltas del área de varias cosas y listo todas geométricas que vienen de fábrica entonces esa L viene con el aparatito con este elemento de circuito que es la inductancia así como cuando tenemos la ampolleta o el hervidor o lo que sea la resistencia que tiene eso también viene con el equipo y en este circuito RL entonces aquí lo que teníamos era algunos elementos que ya habíamos visto antes y que de hecho bueno aquí si se fijan yo no les di Kirchhoff ¿cierto? aquí en este mismo vamos a ver todo porque los ejemplos que vimos de Kirchhoff y van a haber preguntas así en el certamen eran solamente voltajes fuentes con voltaje y resistentes ¿cierto? en serio o lo que sea ese es un tipo de ejercicio como la dificultad básica ¿sí? pero cuando tenemos una inductancia entonces o un condensador también puede ser entonces podemos aplicar las leyes de Kirchhoff también pero aquí agregamos un elemento nuevo que es la inductancia en el caso de la fuente el voltaje de la fuente bueno está escrito ahí es la FEM la FEM de la fuente no FEM inducida la FEM de la fuente en el caso de la resistencia la caída de voltaje que experimenta la diferencia de potencial que hay entre los terminales de esta resistencia de este servidor de este televisor de lo que sea que estemos conectados esa diferencia de potencial es estado por I por R eso es lo que cae entonces en una resistencia en el caso de la inductancia ¿qué es lo que cae en una inductancia? ¿cuál es el potencial si yo lo mido aquí como está entre A y B? bueno yo lo habría llevado más cerquita pero la misma idea estoy entre los puntos de los extremos de la inductancia ¿cuál es entonces el potencial? y eso es lo que ustedes no tienen que olvidarse la caída potencial en una inductancia siempre va a ser esta cantidad que está aquí menos L de I de T esto lo deducimos también en la clase cuando vimos autoinductancia esta es la expresión de caída de potencial en una inductancia y siempre con el menos adelante ¿sí? cuando vimos Kirchhoff dijimos que establecimos una especie de convención definíamos una dirección de recorrido que era la dirección del loop y después decíamos ya aquí la dirección de la corriente por ejemplo va hacia la derecha y mi loop también va hacia la derecha siempre que tiene un signo menos y más bueno ahí lo vamos viendo ahora cuando escribimos la ecuación de Kirchhoff de este sistema pero en el caso de la inductancia antes de escribir esa ecuación incluso la inductancia siempre viene con un menos adelante siempre entonces independiente del signo que venga aquí con el encontrar las direcciones relativas de corrientes y el loop no importa eso es aparte ese es un más o un menos que viene aparte pero la inductancia el menos este que viene acá del menos L de I de T ese viene siempre pegadito a esa expresión ya para que no se les olvide entonces ¿cómo se escribió la ecuación de Kirchhoff en este caso? bueno yo ya dibujé una dirección del loop aquí horario entonces vamos recorriendo este loop desde aquí por ejemplo desde el punto P y en la dirección que dice ahí entonces subo 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 llego a la fuente aquí invento y recuerden que esto es ficticio no es real una dirección de corriente imaginaria que siempre va de más a menos igual que los condensadores de la placa más a menos y con esa comparo la dirección del loop que en este caso va hacia allá va hacia arriba si se fija la dirección del loop es contraria la dirección de la de la dirección de la corriente imaginaria está en la fuente significa entonces que se suma de potencia y sigo avanzando y llego acá entonces a la resistencia y la resistencia tiene esta corriente que está aquí hacia la derecha y mi loop va también hacia la derecha entonces nosotros establecimos que eso significaba que es un signo menos I por R y ese es nuestro signo y seguimos avanzando y llego acá a la inductancia y entonces aquí es donde me pregunto yo ya sé cuánto vale yo sé que vale menos L de I de T pero con qué comparo en el caso de la corriente de la resistencia yo ya sabía que I por R era la caída potencial aquí lo tengo escrito I por R pero tengo que fijarme en las direcciones de qué de la corriente en este caso de la resistencia en el caso de la inductancia con lo que comparo es con la dirección de la corriente inducida y entonces la pregunta que creo que ustedes me la responden yo cerré recién el interruptor lo cierro entonces la pregunta es la corriente inducida en esta inductancia L que está aquí va hacia arriba o va hacia abajo hacia dónde va cuando yo cierro el interruptor dice que está abajo hacia arriba hacia arriba exacto se opone se opone a la dirección no quiere que circule corriente entonces genera una corriente inducida que se opone a la corriente real que es la que viene ahí esa que está demoradito que la voy a borrar porque no quede tan cerrada ahí entonces ahí queda la corriente inducida corriente inducida y esa es la que comparo con el luz entonces si se fijan acá tengo que el luz va hacia abajo y mi corriente inducida va hacia arriba así que es un signo más y la caída de potencial es menos por eso les dije no se olviden que va pegado y dice menos adelante menos L de I de T y aquí tengo escrita entonces la ecuación diferencial la ecuación diferencial del circuito RL esta que está escrita aquí es la ecuación diferencial si en algún momento les piden en algún desarrollo la ecuación diferencial bueno no sé pero esta es la ecuación ¿ok? la corriente que está aquí aquí es una sola como bien en este circuito déjeme borrar espero que no quiero borrarlo todo pero si voy a tener que borrarlo del circuito la corriente aquí en este circuito es una sola ¿cierto? porque hay una sola línea la que sale desde el desde el la fuente y la que vuelve desde la fuente me refiero que da la vuelta así es una sola ¿cierto? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? y borro esto si voy a fantasear aquí y les voy a dibujar otra rama y aquí le puedo poner otra resistencia y aquí y por no sé si es pura molestosa voy a colocarle aquí un condensado no sé no entran circuitos LCA pero es que solamente para que entiendan que hay dos ramas y hay cosas distintas a las ramas no entran circuitos LC como el que estoy dibujando pero bueno lo que yo quiero que ustedes recuerden es que si aquí venía la corriente I1 ahora lo que voy a tener es una separación de dos ramas ¿cierto? la corriente I2 por ejemplo y la corriente I3 ¿sí? entonces esta ecuación diferencial que ustedes tienen escrita acá es la de la corriente que va por la inductancia ¿sí? ahí como si yo tengo que poner los índices que tengo que ponerle acá entonces es la corriente que va por la inductancia pero la inductancia claro aquí ojo con eso porque así como lo escribí yo aquí está malo no son todas I3 la única que tiene I3 acá claro el I3 está bien ahí en la derivada porque todo esto que está acá es lo mismo que nosotros ya sabemos que es la que cae ahí en esa inductancia entonces efectivamente la corriente I3 es la que va por la inductancia pero esta de acá no es de la corriente I3 en este caso donde se separa en un nodo es de la corriente que va acá que le puedo poner I1 entonces aquí va I1 en esa expresión de la ecuación diferencial ¿sí? entonces no hay directamente la ecuación diferencial de la corriente I3 pero igual de alguna manera la voy a poder reconstruir porque el I1 la voy a poder reescribir no sé porque el I1 es igual al I2 más I3 y a lo mejor en la tercera ecuación de Kirchhoff porque esta que acabo de escribir es solamente la de este lado pero también puedo escribir la de este lado entonces ahí va a aparecer otra ecuación de Kirchhoff y al final igual voy a poder sustituir este I1 que está ahí solamente por cosas asociadas al I3 y voy a llegar a mi ecuación diferencial ¿sí? pero para efectos de lo que le explicamos acá con el curso voy a borrar acá entonces la ecuación diferencial es solamente como se considera cuando tengo una sola rama queda así y queda así y aparece entonces al resolverla esta expresión que es 1 menos la exponencial de la misma manera que el condensador es 1 menos la exponencial acá también es 1 menos la exponencial entonces la corriente es mínima en el tiempo en que yo cierro el interruptor cuando yo cierro el interruptor aparece esta corriente que parece que Sandra había dicho la dirección hacia arriba que se opone cierro y se opone entonces y aparece la corriente inducida y entonces nos circula corriente en el tiempo cero en el tiempo cero justo cuando cierro la corriente en el circuito cero y esto es porque la inductancia pasa a ser como una especie de interruptor abierto pero cuando estoy en un tiempo muy 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 largo puede ser infinito va a depender como lo define entonces esta inductancia acá ya no tiene con qué oponerse porque no tiene de dónde si es un arame enrollado entonces esa corriente inducida va a empezar a disminuir 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 y en un tiempo muy largo va a ser cero entonces toda la corriente que venía dada por la fuente que esta corriente ahí que está arriba empieza a circular y esto de aquí ya no existe y comienza a circular la corriente y por acá y en ese caso entonces la corriente es la corriente máxima y en ese caso entonces le voy a poner aquí in máxima y en ese caso entonces la inductancia pasa a ser un alambre pasa a ser lo que siempre ha sido un alambre entonces esto recuerdenlo para los casos extremos de un circuito RL el caso intermedio es esto de acá ese es el caso intermedio el caso intermedio claro sí tienen que fijarse en los tiempos en que se está el caso intermedio uno habla de un tiempo cualquiera y en los otros es un tiempo justo después de cerrar o un tiempo muy largo después de que está cerrado ¿Lo sé? Sí, sí ¿Sí, José? Sí, una consulta de si nos preguntan por un tiempo medio ¿esa ecuación nos lo van a dar o hay que aprendérsela? El tiempo medio no a ver la ecuación yo recomiendo que esa ecuación porque esta ecuación es la misma que la de la de corriente en el condensador sí la del corriente en el condensador es la misma y acá de hecho la pueden escribir así y máxima uno menos la exponencial de menos tiempo partido por tau esa es la corriente en la en la inductancia en el caso del condensador bueno normalmente uno habla de la carga carga en el tiempo es carga máxima y acá también tienes uno menos e elevado a menos tiempo partido por tau la diferencia entre la arriba y la abajo que es que el tau aquí como está escrito ahí es l partido por r y en el condensador el tau es rc y entonces las expresiones yo trataría de recordar esto o sea que siempre q es igual a q máximo uno menos y esto acá el paréntesis es lo que ustedes deberían aprenderse uno menos la exponencial de menos c partido por el tau recordando que es cada tau del circuito ustedes van a estar trabajando de sus casas o sea se entiende que aquí van a tener tal vez a mano estas cosas y van a poder mirarlas también pero las expresiones son todas iguales si es de corriente es la corriente en el tiempo y máximo bla 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 si es de voltaje es de voltaje en el tiempo también va a cambiar y va a ser voltaje máximo uno menos el tiempo partido por tau entonces de hecho la expresión del condensador es la misma también que la que está arriba lo único que cambia es el tau que ya no es l partido por r sino que es rc entonces las tres todas las expresiones tienen la amplitud que es el valor máximo que está acá adelante y el resto es uno menos la exponencial cuando es en el aumento todos estos casos son de aumento no sé si eres cuando esa es tu pregunta José si profe y para el caso de por ejemplo sacar y máximo o q máximo eso podría solamente trabajando con el con este tema de la exponencia o no haciendo como que el tiempo tiende a infinito no en realidad tienes que fijarte en estos valores acá cuando les dicen la corriente máxima o el voltaje máximo por ejemplo en este caso en este mismo que está acá el voltaje máximo la diferencia de potencial máxima que hay entre A y B díganme ustedes cuál es se les ocurre cuál es el valor máximo de diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos cuando abregamos el análisis súper buena tu pregunta José y traten todos de poner atención a esto la diferencia de potencial entre A y B esos puntos A y B en rojo cuando primero veamos no el valor sino cuando es máxima bajo qué circunstancia es máxima esa diferencia de potencial ¿Quién me dijo con el interruptor? ¿Cómo? Perdón no escuché bien ¿No tiene que ver con el interruptor? ¿Ya? Sí, pues tiene que ver con el interruptor pero ¿Cuándo? ¿Cuándo se cierra? Cuando se cierra cuando Julio dice cuando la inductancia es mínima Catalina dice cuando se cierra Ya, entonces pensémoslo bien piénsenlo bien ¿Cuándo pasa mucho tiempo? ¿Cuándo es mínima la diferencia de potencial? Vamos al otro lado después volvemos al máximo vamos por el mínimo ¿Cuándo es mínima la diferencia de potencial entre A y B? No, porque esa es la misma pregunta que antes No, ¿Cuándo es mínima? De hecho les voy a apuntar así directamente ¿Cuándo es cero la diferencia potencial entre A y B? ¿Cuándo es cero? ¿Justo cuando se hace el interruptor? ¿O no? Cuando se abre pasa mucho tiempo Cuando pasa ya cuando pasa mucho tiempo cuando pasa mucho tiempo la inductancia es un cable ¿Sí? Y si es un cable imagínense aquí voy a borrarlo o sea de esto lo voy a escribir con color blanco cuando la inductancia pasa a ser un cable o sea cuando está conectada por mucho mucho tiempo entonces queda esto ¿Sí? y ahí ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Ahora que tengo ese cable ahí entre medio ¿Cero? Cero Cero porque un cable es una equipotencial un cable sea este que está acá hasta aquí abajo es un material aquí dispuesto un alambrito que todos sus puntos tienen el mismo valor de potencial entonces si yo tomo la diferencia de potencial entre un extremo y el otro es cero no hay caída de potencial otra manera de decir y eso pasa cuando ha sucedido cuando ha corrido un tiempo muy largo ahí entonces la diferencia de potencial es mínima es cero ahora en esta misma situación donde aquí la diferencia de potencial es mínima es cero la corriente ¿qué valor tiene la corriente que circula a lo largo de este pedazo de alambre entre A y B? ¿qué valor tiene la corriente? usando las mismas letras que están aquí en el dibujo ¿qué corriente circula aquí entre A y B? ah ya Teo dice es partido por R ya yo habría dicho está bien no está bien completamente correcto pero yo habría dicho es la corriente I la corriente I es la que circula porque viene por aquí la corriente I es la resistencia y por acá sigue circulando la misma corriente I ¿sí? ay borré lo que había a ver qué se hace eso es lo que quería quería borrar no me deja borrar ya quería borrar el banco ¿me entiendes? si está solamente el alambre conectado acá si no está la inductancia bueno en realidad si está ahí la inductancia pero es que se comporta como un alambre si esto es un alambre entonces lo que circula acá es corriente I y por acá abajo cuando está cerrado el interruptor la corriente I y la que vuelve aquí a la fuente es la corriente I ¿sí? y ese valor es la corriente máxima es la corriente máxima eso es lo más que puede llegar ¿cuándo? cuando la inductancia se vuelve un alambre al volverse un alambre la diferencia potencial es mínima al volverse un alambre ya no genera corriente inducida que se opone a la corriente real y por tanto toda la corriente y circula toda la corriente que provee la fuente y ahí es donde viene la respuesta que ustedes habían dado por el chat la corriente toda la corriente que provee la fuente es FEM partido por resistencia que es la misma que está aquí en la amplitud exactamente la misma ahora vamos al otro caso no sé si entendieron este caso que es el voltaje mínimo corriente máxima voltaje mínimo corriente máxima cuando pasó mucho tiempo ahora voy a borrar todo cuando la pregunta cuando la el voltaje es máximo cuando el voltaje que hay entre los puntos es máximo o bien dicho cuando la corriente y ahí es la misma pregunta cuando en realidad la misma respuesta cuando la corriente que circula sobre la inductancia es mínima cuando es mínima la corriente que circula en la inductancia en el tiempo cero en el tiempo cero cuando recién se cierra el interruptor porque ahí no circula corriente ¿cierto? no circula entonces por aquí esto es como un interruptor abierto ¿cierto? vamos acá es como un interruptor abierto no circula corriente voy a notarlo aquí corriente en ese tiempo le voy a poner cero más es cero no circula cuando se cierra el interruptor aquí se cerró recuerden el caso anterior era la corriente en un tiempo muy largo era la máxima y el voltaje en ese mismo tiempo era cero porque queda un cable que era un equipotencial aquí en este caso la corriente es cero en ese tiempo cero entonces la pregunta es ¿cuánto va el voltaje en este tiempo cero más que cuando recién se re el interruptor ya díganmelo así como por lógica no más ¿cuánto debería ser? mirándolo de abajo así diciendo ya bueno esta cuestión debería ser como simétrica ¿cuánto haría ser el voltaje en ese tiempo? ¿cuánto? 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 ¿no? ya si no circula corriente fíjense bien entonces no tengo estoy diciendo no hay corriente circulando o sea esta que está aquí no está está abierto el circuito pero miren bien esto ¿hay diferencia de potencial entre A y B? ¿no hay corriente circulando? ¿hay diferencia de potencial entre A y B? ¿no debería? ¿no debería? dice alguien por ahí ya a veces uno tiende a creer que tiene que estar cerrado el circuito para que exista diferencia de potencial en realidad lo que tiene que estar lo que no funciona si está abierto el circuito como en este caso lo que no pasa es que circula corriente no circula corriente el circuito está abierto por eso borré la corriente que está arriba pero la diferencia de potencial no tiene que ver con que exista o no exista corriente circulando ¿por qué? porque fíjense bien yo no tengo corriente circulando acá en la resistencia eso significa que la resistencia no cae potencial o sea si yo calculo qué potencial hay aquí en esta resistencia entre este punto de acá y el punto de acá es cero la diferencia porque no hay corriente circulando recuerden que el potencial es I por R y si no hay I y esto es cero entonces no hay potencial no hay caída de potencial en esta resistencia ¿sí? eso sí o sí entonces a la larga esto de aquí entonces déjeme voy a borrar la corriente para que yo quería hablar un poquito entonces la corriente no está circulando aquí ya entonces pero aún así toda esta línea que está acá saliendo de la fuente y por acá y por acá y por acá hasta el punto A incluso hasta aquí abajo todos están al potencial más alto de la FEM y por abajo toda esta línea y toda esta de acá está conectada a la parte baja de la FEM al potencial más bajo de la FEM de la fuente entonces estos puntos A y B es como si yo tuviese la fuente conectada y tuviese un alambre acá el punto A y un alambre acá ahí el punto B y entonces si está dibujado de esta manera yo les digo ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? ustedes dirían ¿cuál es? ¿cuál es la diferencia potencial? ¿cuál es la diferencia potencial en ese dibujo que está abajo? la FEM la FEM ¿cierto? entonces ahora arriba en este que se ve más complicado porque tiene la resistencia y tiene un interruptor abierto pero exactamente lo mismo que está aquí abajo lo mismo que está ahí abajo lo que tengo es una FEM tengo un alambre por arriba que está conectado y un alambre por abajo que está conectado y entonces ¿cuál es la diferencia potencial entre esos dos puntos que están conectados al alambre por arriba y por abajo de la FEM? es la FEM ese es el voltaje máximo es el voltaje de la FEM de la fuente por FEM no entendí porque cuando por ejemplo se iba por arriba dijo que ahí se entendí que la diferencia potencial es la misma porque no cae no hay corriente y la de abajo también dijo que debería ser la misma no lo que pasa es que en las fuentes tú tienes una salida positiva y una negativa ¿cierto? tú puedes considerarlo de dos maneras siempre lo usual lo estándar es que uno dice que una está a cero y la otra está a la FEM o sea que en realidad pues este lado debajo aquí está a cero y acá arriba está todo a la FEM la salida por acá y la salida por abajo está a cero pero en realidad tú podrías decir que la de abajo está a porque es una diferencia de potencial entonces el abajo está a un valor de FEM y arriba a dos veces la FEM y la diferencia de potencial te sigue dando lo que tiene la pila que es un épsilon pero bueno eso es una manera de leerlo pero en realidad lo que importa es la diferencia que hay entre todos los puntos que estén conectados por arriba y todos los puntos que estén conectados por abajo a ver otra manera si esta la encuentran algo extraña aquí voy a borrar esto es hacer leyes de Kirchhoff a la antigua así ya sin pensarlo mucho sin darnos mucha vuelta sino que lo hago como me lo enseñaron en clase aquí tengo el interruptor abierto y hago las leyes de Kirchhoff entonces dibujo donde está ahí tengo el interruptor abierto y dibujo el loop ese loop se me ocurrió a mi horario y recorro y voy recorriendo aquí está cerrado ya por supuesto está justo ahí cuando recién se cierra acuérdense que estamos al tiempo cero más entonces empiezo a recorrer empiezo a recorrer y llego a la fuente la fuente tiene esta corriente imaginaria que les digo yo que va de más a menos hacia abajo y mi loop va hacia arriba entonces queda positivo ¿cierto? sigo avanzando y llego a la corriente llego a la resistencia pero no hay corriente circulando entonces no corre el corriente por ahí paso de largo no hay nada que anotar aquí no hay caída potencial así que no tengo nada que anotar ahí y sigo avanzando y llego por acá y aquí está la inductancia pero la inductancia no está conectada ¿cierto? es como que está o sea es un circuito abierto entonces lo que tengo aquí yo fíjense bien es una diferencia de potencial entre este punto y este punto de aquí abajo eso es todo lo que tengo no sé cuánto vale puede ser cero puede ser cualquier valor ¿aló? ¿alguien preguntó algo? o se activó el audio ya entonces todo lo que tengo aquí es una diferencia de potencial que es mi pregunta no sé cuánto es no sé cuánto vale lo único que sé le puedo escribir como diferencia de potencial ab no sé cuánto es tengo que calcularlo ¿sí? entonces lo que uno lo que uno puede hacer aquí es bueno aquí en realidad no hay corriente circulando porque está abierto pero sabemos que la corriente inducida que es la que está ahí generando ese efecto de que parezca un interruptor abierto se opone entonces queda hacia arriba ¿cierto? la corriente inducida está oponiendo a la corriente real por eso es que sucedió toda esta situación entonces queda positivo y eso es igual a cero aquí la diferencia potencial fíjense que nos queda con un menos la diferencia de la fuente ¿sí? y está está súper bien eso este menos de adelante podría decir uno hoy que es ese menos que está ahí porque en realidad nos está diciendo que fíjense bien la FEM generaría una corriente que circula hacia allá eso es lo que haría la FEM eso es lo que haría esta FEM la inductancia genera una corriente igual a la de la FEM pero en la dirección opuesta entonces por eso el potencial la diferencia potencial que hay en esta esta inductancia es la misma de la fuente pero conectada al revés al hacer esa conexión tengo la pina conectada y al otro lado tengo la FEM conectada al revés lo que logro es que genere una corriente que se opone si estuvieran las dos fuentes imagínate que estos fueran dos pilas y aquí tuviera solamente una pila aquí conectada más menos menos y aquí al otro lado tuviese una fuente más menos bueno ahí está al revés pero en realidad si lo estuviera para el otro lado me quedó rara esa fuente si tuviera más menos y si tuviera menos más las dos fuentes están como alineadas una con la otra entonces esta genera una corriente para acá y esta genera una corriente para acá ¿cierto? entonces ahí se van superponiendo las dos corrientes claro que tendrían que haber más cosas conectadas si no esto va a coetear pero solamente desde el punto de vista de las fuentes tendríamos como que se van apoyando una fuente con la otra fuente conectar las fuentes conectar las fuentes de manera que la corriente que esto de aquí ahora va a ser la inductancia genere una corriente en la dirección contraria implica que la diferencia potencial tiene que ser opuesta a la diferencia de la fuente y por eso cuando lo despejo después de haber escrito la ecuación de Kirchner acá me queda la misma diferencia potencial ¿sí? entonces pero con el signo menos el signo menos es el que me muestra entonces que me estoy oponiendo a la corriente que genera la fuente hay varias maneras de verlo pero lo importante es que recuerden entonces los valores máximos de corriente y los valores máximos de voltaje y mínimos de voltaje y mínimos también de corriente ¿a qué situaciones equivalen? para que yo después pueda evaluar entonces cuánto valen las cosas en ese momento si la corriente es máxima en la inductancia se está oponiendo con todas sus ganas a que circule corriente entonces evita que circule corriente la corriente va a ser mínima en la fuente en la inductancia va a ser mínima la corriente y aquí es donde tenemos este valor la corriente mínima y cuando la corriente mínima es como que yo estuviese aquí conectado en vez de esto yo tuviese una especie de voltaje una fuente una fuente ahí que lo que hace entonces es al estar conectado de esta manera lo que hace es que induce una corriente que se opone completamente entonces yo tengo la corriente inducida en la dirección opuesta y entonces no tengo corriente circulando y así entonces el potencial que genero ahí en ese extremo entre A y B es igual que el de la fuente pero al revés entonces tengo el valor de la fe en el caso de la situación en que ya estuvo mucho rato conectado entonces el alambre enrollado que inicialmente generaba una respuesta de esa corriente inducida ahora ya no va a generar nada y entonces va a ser un cable simplemente y cuando pase eso la diferencia de potencial entre los extremos de esa inductancia va a ser cero porque es como una equipotencial y si la diferencia de potencial es cero entonces toda la corriente que circula es la corriente que viene de acá normalmente y tal vez eso puede llevar un poquito a confusión uno cuando la diferencia de potencial cero uno se imagina que no hay corriente circulando no tiene de dónde la corriente circular pero lo que estamos viendo aquí es la diferencia de potencial este B igual cero en un tiempo muy largo es la diferencia de potencial entre los extremos de la inductancia pero aquí se nos olvida no debemos dejar de lado que lo que está generando la corriente es esta fuente que está acá entonces es ahí donde empieza cuando ya no hay diferencia de potencial por la respuesta la femeinducida de la inductancia entonces es que la corriente está aquí moradito usa el mismo color la corriente de la fuente empieza a circular completa y ahí se alcanza la corriente máxima que es la corriente máxima que entrega la fuente de cualquier manera cuando se enfrentan a un circuito de reyes tienen varias formas de enfrentarlo una manera es verlo de esta forma en los casos extremos cuando les hablen de valores máximos o mínimos y en valores intermedios ustedes pueden usar la ley de Kirchhoff para escribir las ecuaciones pero al final la ecuación que tienen es esta la respuesta la solución a la ecuación diferencial esa es la ecuación de la corriente a través de la inductancia esta I de aquí es a través de la inductancia para que no se vayan a confundir con otras corrientes entonces esa I es la de ese IDT no es la inducida por lo que es como la la que sale como de la de la fuente esa es la corriente no esa es la corriente que va va a través de sí va a través de la inductancia a veces coincide con otras corrientes en el circuito en este caso por ejemplo coincide con la corriente que va en la resistencia coincide es la misma corriente la que va en esta resistencia que la que va en la inductancia porque hay una sola rama a veces cuando no coincide uy por de todo cuando no coincide cuando no coincide yo les voy a mostrar un caso en que no coincide acá por ejemplo si yo genero una línea aquí me queda todo muy corrido acá si yo tengo agrego acá a ver una resistencia acá y aquí agrego otra resistencia ahí déjame mirar aún así también es la misma no ahí también es la misma a ver claro ya si 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 yo coloco esta resistencia así entonces aquí tengo esa resistencia arriba podría estar dibujada aquí al lado pero yo la puse ahí arriba para que estuviera algo distinto pero digamos que agregué esta línea más entonces aquí la resistencia junto con la inductancia están en paralelo ¿no? entonces los puntos A y B ya no son estos que están acá los de interés son estos de acá el A y B están ahora acá aquí es donde uno debería tomar como referencia los potenciales y todas las cosas que suceden porque esos son los puntos que están arriba y abajo en este dibujo mire este dibujo una manera de representarlo para hacerlo mucho más claro de lo que está ahí es de esta manera esto va así acá yo tengo la resistencia y acá tengo la inductancia y ahí se cierra el circuito y ahí tengo entonces ahí pero me entiende la resistencia y el otro lado la resistencia y la inductancia en paralelo y entonces los puntos A y B que están ahí en el dibujo son estos A y B esos son los que están aquí en rojito que estoy marcando en el circuito original A y B entonces las diferencias de potencial siguen siendo parecidas a lo que estaba antes porque de hecho fíjense bien o sea la diferencia potencial a pesar de que yo haya dibujado esta otra rama que es esta que está acá a la izquierda la diferencia de potencial entre A y B sigue siendo exactamente la misma si yo dibujo una tercera rama imagínense esto es muy loco porque a veces uno como que no entiende que puede ser de esa manera pero así es yo dibujo una tercera rama acá la diferencia de potencial entre A y B sigue siendo la misma si agrego más resistencia hay otra línea más en paralelo la diferencia de potencial entre A y B sigue siendo la misma entonces este potencial máximo que es el que ustedes aquí habíamos entendido que sucedía cuando la corriente tendría a cero cuando estoy recién cerrando el interruptor y entonces no hay corriente circulando en los circuitos la diferencia de potencial es la diferencia de potencial que hay entre A y B no hay corriente circulando la resistencia no hay corriente circulando acá pero la diferencia de potencial es la que está entre A y B es la de la fuente aquí tenemos que este tiene FEM y aquí está la inductancia yo sé que me quedaron muy extrañas las resistencias dibujadas pero ustedes ya saben cuál es la aquí está la inductancia no está la inductancia la diferencia potencial de la inductancia como no hay corriente circulando es la de la FEM todo el resto de las cosas no aportan en nada ¿por qué? porque aunque tenga montones de resistencia no hay corriente circulando por ninguna de ellas entonces toda la diferencia potencial de la inductancia está dada por la de la fuente no cae potencial de ninguna de las otras resistencias eso es cuando recién cierro el interruptor cuando el interruptor está bien cerrado por mucho 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 rato entonces yo tengo que la diferencia de potencial de la inductancia es cero y esto pasa a ser un alambre y aquí las cosas pueden ser un poquito distintas cuando estoy en esta situación de tiempo muy muy largo ¿por qué pueden ser un poquito distintas? porque fíjense que ahora la diferencia de potencial que antes dijimos que era cero o sea la diferencia de potencial en la inductancia sigue siendo cero porque es un alambre pero la diferencia de potencial entre A y B ahora no es cero ¿por qué no? porque tengo esta resistencia que está acá ¿sí? entonces ahí ahora que esto se volvió un alambre si tengo corriente circulando por ahí por esta resistencia le voy a poner R entonces tengo una caída de potencial entre A y B entonces sí tengo una caída de potencial por eso les digo depende de lo que pregunten si aquí es solamente referido todo a la inductancia 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 estos son los valores pero si les están preguntando entre dos puntos como estaban acá entre A y B entonces ahí tienen que fijarse si cae potencial más más potencial como el de la resistencia acá cuando la corriente circula o como en este caso cuando circula corriente por acá entonces igual hay una caída de potencial ahí entre estos dos puntos entonces si yo saco la entre A y B tengo una caída de potencial cuando la corriente es máxima cuando esto es un cable ok eso es un análisis que tienen que hacer entonces uy que era ya estamos poco pasado el tiempo pero bastante pasado el tiempo en realidad me hicieron varias preguntas acá de lo del circuito aquí bueno lo importante es la claro no se fijen en el decaimiento porque eso no se va a preguntar pero sí en el aumento esta curva que acabamos de analizar recuerden que el tau es L sobre R y finalmente para ya terminar el curso decirles bueno las leyes de Maxwell son las que resumen todas estas leyes que hemos visto a lo largo del curso la parte eléctrica y magnética en el caso de las leyes de Maxwell en lo que hizo Maxwell en realidad porque él fue contemporáneo fíjense bien aquí los tiempos en que vivieron esto lo vimos incluso está Gauss está Ampere incluso como justo en la quemada tal vez no lo canso conocer personalmente pero afala decirlo que no se y claro está Ampere está Faraday está Gauss entonces lo que hizo Maxwell fue recopilar recopilar él era un físico matemático entonces era muy muy bueno con las matemáticas a diferencia de otros de acá que eran varias leyes eran experimentales entonces él tomó muchas de las leyes y lo que hizo fue generar un marco un marco teórico escribirlas formalmente matemáticamente y ver la consistencia entre ellas y lo que logró fue escribirlas de esta forma a partir de cuatro leyes de la de Gauss que nosotros vimos la de Gauss magnética la ley de Faraday y la de Ampere en el caso de la ley de Gauss es lo que nosotros conocimos el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada entonces acá esta es la expresión la primera expresión que habla de la relación del campo eléctrico con las cargas esto es lo que resume esta ocasión cómo se comporta el campo eléctrico en relación a las cargas que lo genera la ley de Gauss magnética es la que nos dice que no existen monopolos fíjense lo anterior es E por de A en el caso del magnetismo es B por de A y eso es igual a cero porque en el caso eléctrico aquí es carga encerrada a partir de por la versión cero pero en el caso magnético nunca voy a tener una carga un cuanto de magnetismo un polo sur separado de un polo norte entonces nunca voy a tener siempre voy a estar siempre están de a pares entonces siempre se van a anular y por eso acá siempre queda esto igual a cero y esta es la ley que nos habla justamente de esto de que no existen monopolos magnéticos hay algunos planteamientos ahora muy recientes de estos últimos años menos de cinco años incluso diría yo que hablan acerca de la posibilidad de que puedan generarse por tiempos muy 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 pequeñitos monopolos magnéticos en ciertos fluidos de spin pero son cosas que todavía tienen que demostrar hasta ahora no existen monopolos magnéticos en la naturaleza la ley de Faraday entonces es la que nos permite relacionar el campo eléctrico y el campo magnético por eso es que Maxwell estaba tan sorprendido del descubrimiento que había hecho Faraday porque Faraday lo que logró al plantear esa expresión que ustedes vieron de la variación de flujo que era igual a la FEM y donde aquí ahora sí escribimos la FEM como la aprendimos antes que era E por BL ¿cierto? lo que se dio cuenta Maxwell es que lo que había logrado Faraday era relacionar el campo eléctrico con el campo magnético el campo eléctrico con variaciones en el tiempo del campo magnético y esto fue lo rupturista esto es lo hermoso digamos que hay dentro de que es algo que está y por eso lo vemos ahora escrito de esta manera al final del curso porque nosotros vimos las dos cosas vimos campo eléctrico vimos campo magnético pero nunca hablamos de que estaban relacionados y en realidad al escribir FEM igual menos de fi de T esta expresión que la usamos de distintas maneras para resolver ejercicio en realidad es esta que está aquí abajo nos permite establecer que hay una relación entre campo magnético y campo eléctrico entre variaciones de campo o sea si yo tengo un campo magnético que cambia el tiempo tengo entonces aparece en el espacio un campo eléctrico y en el caso de la ley de Ampere que bueno ustedes la están estudiando para el certamen entonces la ley de Ampere relaciona fíjense bien campo magnético con corriente pero aquí se dieron cuenta cuando plantearon y aquí fue Maxwell también el que estableció una ley generalizada de Ampere porque esta ley de Ampere dejaba de lado algo que no estaba considerado y era que si ustedes por ejemplo tenían un condensador y aquí tenían un cable así como en el circuito y tenían una corriente circulando y cuando ustedes hacían la ley de Ampere y se acuerdan y colocaban la trayectoria circular acá encerrada en realidad la ley de Ampere como yo les dije considera la superficie encerrada por la trayectoria y el problema era que si uno considera una superficie aquí no hay ningún tema pues lo que atraviesa la superficie es la corriente que va en el cable pero el problema es que si yo hago la superficie más grande como por ejemplo aquí entre medio de los condensadores donde está la placa más ni menos no tengo una corriente que esté atravesando aquí no hay una corriente a través del condensador la corriente va en el cable que va por fuera lo que hay dentro del condensador es un campo eléctrico y ese campo eléctrico que está aquí no está tomado no está considerado la ley de Ampere entonces lo que hizo Macro es generalizar esta expresión y lo hizo a través de agregar una corriente acá que se llama la corriente de desplazamiento una corriente y de D esa corriente de desplazamiento toma en cuenta justamente la contribución del campo eléctrico que está aquí adentro entre estas placas y al hacer eso entonces las expresiones de las leyes de Ampere-Maxor claro quedan quedan con la corriente digamos debido a las cargas que se están moviendo y una corriente debido a este efecto del campo que está ahí que está entre estas placas por ejemplo en el caso del condensador después bueno aquí la escriben de una manera un poco más compleja pero el idea ustedes lo conocen es el J por el área y la corriente de desplazamiento considera el campo eléctrico entonces lo que encontraron fueron cuatro ecuaciones y aquí están escritas de distintas formas en una manera con una álgebra diferencial y una álgebra integral en el caso integral es el que vimos en el curso y aquí están las cuatro Gauss Gauss el campo magnético Faraday y la de Ampere fíjense lo que dice es que si yo tengo un campo eléctrico que cambia en el tiempo aparece un campo magnético y entonces esto y a partir de estas expresiones de esta forma integral y diferencial la diferencial es como la más elegante con gradientes y rotores lo que encontró entonces Maxwell es que el campo eléctrico y el magnético están estrictamente relacionados se dio cuenta que la forma en la que se podían escribir y aquí bueno estos son operadores no tienen mucha importancia pero son operadores algebraicos que les permite establecer esta ecuación esta ecuación tal vez se ve extraña porque tiene ahí una función que tal vez ustedes no conocen pero esta expresión de acá es la forma que tienen las ondas las ondas es una ecuación de ondas de hecho cualquier tipo de onda al propagarse y se dio cuenta que el campo eléctrico y el campo magnético tenían entonces una forma como onda de manera que el campo eléctrico si el campo eléctrico cambiaba el campo magnético también lo hacía y la manera en que se propaga esta onda es longitudinal o sea es a lo largo así como ven y el campo eléctrico y el campo magnético cambian en manera transversal al campo digamos a la propagación de la onda esto que está aquí es la manera en que se propaga la luz la luz se propaga de esta manera y la velocidad que tiene el campo eléctrico y el campo magnético de propagación es la velocidad que aparece aquí entre el musero y el esero ese musero que está en esta ocasión musero y esero es de hecho bueno uno sobre esa cantidad la raíz de esa cantidad es la velocidad de la luz entonces hay muchas cosas muchas cosas hermosas detrás de de todo lo que hemos visto en el curso pero tal vez una de las más importantes tienen que ver con la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico la forma de propagarse la dependencia que existe entre ellos y claro bueno aquí es un comentario que escribió en sus diarios Maxwell que dijo no podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos la luz se propaga de esa manera como perturbaciones del campo eléctrico y del campo magnético todo esto después en detalle se ve en un curso más avanzado de física pero en resumen del electromagnetismo tenemos entonces que el campo eléctrico está asociado a las cargas y a campos magnéticos que dependen del tiempo que son la ley de Gauss y Faraday el campo magnético por su parte está asociado a cargas y movimientos y campos eléctricos dependientes del tiempo que son la ley de Ampermax el flujo magnético bueno se conserva y no existen los monopolos magnéticos que es la ley de Gauss magnética y finalmente como un extra aquí que en realidad no son las leyes de Maxwell pero sí importante como resumen del electromagnetismo es que aparece entonces esta ley de esta fuerza digo de Lorentz cuando hay un campo eléctrico y un campo magnético sobre o un campo magnético y o un campo magnético sobre cargas eléctricas que están en movimiento esto todo esto que hemos visto entonces es nuestro curso ya estamos súper pasados en el tiempo porque me detuvo un poco más en el análisis del circuito RL que es algo que entra en el septamen pero como ven hay mucho más detrás de todo esto esto fue una especie de pincelada de todos los contenidos de electromagnetismo en muchos cursos avanzados en las carreras de física que son sólo de electromagnetismo y sólo de estos nuevos formalismos asociados a la ley de Amper y Maxwell esto creó la base para para entender los modelos dinámicos del electromagnetismo que son como la forma en que en realidad se manejan estos fenómenos pero bueno la idea era tratar de encantarlos con la belleza detrás de estos fenómenos de cosas que nosotros día a día utilizamos aplicamos en la tecnología que está a nuestro alrededor y que tal vez claro no entendemos mucho no teníamos claro cómo 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 se modelan los fenómenos cómo se cuantifican las interacciones pero a través del curso se les dio las herramientas básicas y espero haberles transmitido también un poco de mi entusiasmo por por esta materia la física es muy interesante la física abarca muchísimo más que sólo el electromagnetismo pero en general lo que tienen en común independiente del área en la que uno trabaje son las maneras de modelar la manera de modelar de generar de reducir los conceptos los fenómenos que a veces pueden ser de mayor complejidad así que cerramos nuestro curso oficialmente del electromagnetismo ya bueno nos quedan algunas evaluaciones pero no más contenido así que espero que hayan podido disfrutar normalmente hacemos muchísimas más demostraciones y eso puede hacer que incluso como que se enganche más no sé tal vez eso pudo haber faltado por todo este tema de hacer las clases virtuales pero de igual manera todos los profes del curso ponemos entusiasmo para poder entregarle los contenidos con todas las limitaciones que hemos tenido igual así que bueno eso chicos yo tengo que tengo una consulta cortita sí va a entrar el circuito es Gracias por ver el video.